Desde hace 28 años, abrimos una ventana para ustedes con toda la información del mundo del espectáculo. Somos la ventana más grande de información, con exclusivas y mucho más. Por eso, Ventaneando es Ventaneando. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, este programa de televisión Ventaneando llega a los primeros 28 años de transmisión. Así que todo el equipo de Ventaneando, que lo conformamos un montón de personas, pues lo único que tenemos que decirle a todos ustedes, gracias por la preferencia y gracias, obviamente, a Grupo Salinas, de que nos ha arropado con todo lo necesario para poder hacer esta transmisión todos los días, de lunes a viernes. Y formar parte de la familia de México, Patti. No hay en México una persona que no sepa que es Ventaneando, la verdad. Así es, sí. Somos parte ya de la cultura mexicana, cosa que agradecemos y festejamos y sabe quién es nuestra familia. ¿Qué pasa tan rápido, Patti? Que una compañera que tenemos aquí me dijo que ella tenía dos meses cuando empezó Ventaneando. De edad, claro, claro. Hay muchos que aquí ni siquiera habían nacido. Ahí de repente llegan chavitas así como 17 y todo. ¡Bisoño! Mi abuelita siempre los día, ella ya murió. Pues sí, pero hemos abordado varias generaciones. Y el ejemplo que sigues dando, Patti, que te lo tenemos que agradecer siempre, de ser tenaz, de no parar, de no dejar de hacer periodismo de espectáculos, de estar a la vanguardia, de hacer tu canal de YouTube. Todo eso creo que es el ejemplo que le das a todos aquellos que quieren o intentan hacer programas de espectáculos. Y de enfrentar. De acuerdo. Tanta vicisitud. Sí, sí, de acuerdo. Y seguiremos. Y seguiremos porque es lo que nos gusta. Y tenemos el enorme placer y el orgullo de trabajar aquí en Televisión Azteca. Pero bueno, tenemos una llamada telefónica de una persona a la cual admiramos y a lo largo de 28 años hemos tenido la deferencia con ella y ella con nosotros de confiarnos sus entrevistas y sus noticias. Esa máxima estrella, Patti. La máxima estrella de este país, la señora Verónica Castro. Hola, Vero. Dios mío, pero qué bonita presentación. Estoy feliz de verlo y de que estos 28 años, pues, van a ser los primeros seguramente porque, como dice el Inet, eres un ejemplo, Patita. Ay, gracias. De persistencia, de constancia, de estar, de estar al frente, que no es fácil de un programa durante tantos años. Y tú lo sabes. Todos comienzan, todos terminan y tú sigues. Y todos comienzan, todos terminan. Y ustedes están siempre en la pantalla. La verdad es una bendición. Linete, Perrito, Patti, mi flaco precioso. Mi Vero, querida. Mi muñecote. La verdad que sí. Seguimos dando noticias. ¿Quieren una noticia? Claro, adelante. Pues que siempre no tuve nieto. Fíjate que tuve nuera. Ah, ya la conociste. Sí, ya me la presentó por teléfono. ¡Órale! ¡Qué bien! Sí, ya. ¿Cómo ves? ¿Y cuándo vienen? Está muy contento. Pues ya vienen ahora, yo creo que la segunda semana o tercera, cuando trabaja ahora con Yuri. Ah, claro. Van a hacer la presentación y vienen para acá. Y está muy contento. La verdad, lo veo feliz. Y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado, le ve otra cara. Lo veo hasta que tiembla como de repente la carita, como que le da pena hasta dar besitos en la cámara, pero le digo que lo veo muy bien. Lo veo muy bien, gracias a Dios. O sea, que ya tengo la noticia. Sí, está feliz. Yo lo veo muy contento. Y la verdad, los oigo por la noche cuando me llaman los dos y están felices y están haciendo planes y quieren viajar juntos y van a venir y van a hacer lo de la casa porque ella vende apartamentos, vende casas. Y le gusta mucho su trabajo. Entonces, yo creo que es una persona que además nosotros que somos más que nada pues como artistas medio desordenados para nuestras cosas, le va a poner un orden. O sea, que te cayó muy bien por lo que veo, Vero. Míjole, sí. Yo creo que sí le hacía falta a alguien que le ordenara, que lo quisiera y que él se sintiera cómodo, ¿verdad? Sí. Eso. Una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosa, que tiene una carrera, que no sé, está avanzada en todo esto. Es una mujer hecha y derecha. Oye, ¿y tiene? Eso es lo que necesitaba. Tiene un hijo, ¿no, mi Vero? Sí, tiene un hijo. Tiene un hijo de 20 años. Ah, fíjate. Sí, 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 es una joven avanzada, una mamá soltera en este momento, pero muy, muy, muy contenta, la verdad, muchacha muy guapa, muy, pues, muy entera, muy mujer. ¿Sabes cómo se conocieron, Vero? Sí, porque llegó a Carlos Paz y que quería conseguir una casa para rentarla porque iba a estar allí, iba a trabajar. Y, de repente, le dicen, sí, pues, esta casa, no sé qué. Y ya la volteó a ver y le dijo, viene con todo desde la casa, la presentadora. Y ella dijo, pues, si la quieres, está lista. Bueno, pues, sí la quiero. Oye, mi Vero, ¿y a ti cómo fue que te la presentó? ¿Fue por Zoom o qué? Sí, no, a mí me dijo, mamá, encontré a una chica que me encanta, que la quiero, que me gusta. Es su lana de tal y me la presenté. Te voy a abrir la pantalla y le digo, ay, qué tal, cómo estás, qué guapa estás. Te lo agradezco mucho, qué bueno que la encontraste en su casa, pero parece que encontró más que la casa. Claro, claro. Oye, ¿y tú crees que haya boda con esta señorita? Mira, con lo fácil que es él, seguramente sí. Él tiene como el sí flojo, pero no tan flojo. Ya me di cuenta que le estaba costando trabajo encontrar una compañera. Entonces, ahora que la encontró, yo puedo decirte que sí tiene el sí flojo. Seguramente tendremos fiesta rápido. Ojalá. Oye, ¿y ya te veíamos un poquito lista para ser abuela? ¿No te asustaste un poco o querías? Estaba como muy apuntada. Dije, yo, cómo no, venga, vénganos tu reino y hágase, señor, tu voluntad. Y dije, yo lo recibo con los brazos abiertos. No, pues que no era, fíjate, siempre no. Falsa alarma. Bueno, está bien. Falsa alarma. Exacto. Al cabo, por niños, no paramos. Claro. Y no, no digas, muñeco, por favor. Por favor. ¿Y estás lista para ir a ver a Cristian con Yuri? Sí, sí, sí quiero, fíjate, esta vez sí. Esta vez sí quiero ir a verlo porque, pues, es otro momento, otro, ya tiene tiempo que no nos vemos y sí, tengo muchas ganas de verlo. Además debe estar espectacular esa mezcla de voces privilegiadas. Sí, imagínate, nada más. En el escenario. Va a venir Mariela, o sea que sí, voy a estar sentada, yo creo, ahí con ella, ojalá que quiera, ojalá que estemos juntitas y podamos estar con ustedes también, por supuesto, porque están invitados. Claro, iremos ahí en primera fila, mi vero. Como no, es un super show. Por favor, patita. Oye, Berito, ¿cuándo tienes pensado de pronto regresar a la tele a hacer algo o hacer una película o teatro? Pues algo, algo, no sé qué, no sé qué algo pueda hacer, pero, pues, a lo mejor espero hacer lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad, no, no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a ver un poquito mal. No, la verdad, no. Quiero hacerlo bien, quiero que la gente diga, bueno, valió la pena que regresara la vieja. Regresó vieja, pero regresó buena. Claro, oye. Regresó buena la vieja. Oye, pero, ¿y sigues viviendo en Acapulco después de todo lo que pasó? No, Berito, querido. No he regresado porque, la verdad, no me he sentido así como para estar solita, solita por allá. Entonces, me quedo un ratito más por acá que está mi hijo, el Michel, y me acompaña y me lleva y me trae para arriba y para abajo. Y, este, entonces, me quedo un ratito más hasta sentirme un poquito más cómoda para poder estar tranquilito en Acapulco. Pues sí, mejor, hasta que todo esté en orden. Sí, un poquito más en orden, yo creo. Ay, Acapulco, ya ni me digas que me duele el corazón. ¿Cómo no? Pero tu casa está bien, no pasó nada. Sí, las ventanas, ya sabes, lo de todo. Las ventanas, las plantas, lo de todos, lo de todos. Pues hay que padecerlo y hay que sufrirlo y hay que vivirlo y hay que resolverlo. Y punto, y se acabó. Míbero, te agradezco. Perdón. Gracias, mi querida Vero. Te estoy entaneando 28 años y que sean muchísimos más para ustedes. Así será. Gracias, Verónica. Un beso, querida Vero. Un beso enorme, mi querida Vero. Un beso enorme, mi querida Vero. Un beso enorme para ustedes. Gracias. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Gracias. Verónica Casas. La señora. Sí. La señora. Nuestra consentida. Digámonos la primicia de lo de la criminalidad. De que no hay nieto y sí hay futura nuera. ¿Va en serio? Cuando dijo Cristian, no le creímos y mira. Sí. Sí, muy bien. Pues a mí me huele a boda. Va muy bien. Sí me huele a boda. Y por otro lado, Daniel. Fíjate que tenemos entrevista con Julio César Chávez con todo esto que ha pasado y que... Dio una entrevista. Efectivamente. En relación a su hijo. A su hijo que está en un momento complicado. Difícil. Mire. Tras la detención de Julio César Chávez Jr. por posesión ilegal de un arma no registrada, su padre Julio César Chávez rompe el silencio en torno a la situación legal de su hijo y su ingreso a un centro de rehabilitación previo a la audiencia que se enfrentará en febrero próximo. En exclusiva, lo abordamos a su llegada a Ciudad Juárez, Chihuahua. No, no he podido hablar con mi hijo ahorita. Está en proceso su problema y ahorita no puedo hablar con mi hijo. ¿Va a estar en la próxima audiencia apoyándolo? No, no, yo voy a estar apoyándolo siempre, ¿me entiendes? Siempre voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas. Ya está mi hijo en un centro, ¿me entiendes? No está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación, ¿me entiendes? De lo que sí quiso hablar es de su ya famosa plática titulada El Sueño de un Campeón, en la que comparte lo difícil que ha sido superar sus problemas de adicción. Contento, contento de estar aquí en Ciudad Juárez. Recuerdo que hace muchos años vine a pelear aquí y estaba así el frío como está ahorita. Sí, contento de compartir mi experiencia de vida con los jóvenes para que se alejen de las drogas. Para Ventaneando, con información de Enrique Carvajal. Qué difícil para él, ¿no? Muy difícil, pero qué atento con las cámaras de Ventaneando. Ventaneando, 28 años, qué bárbaros mis tesoritos queridos, que Dios los bendiga y que sean 28 años más. Nos entretienen, nos hacen ser felices, tesoros. Nos cuentan todas las novedades y eso es muy bonito. Ventaneando es Ventaneando, muchas felicidades, tesoros. Que Dios los bendiga siempre, siempre. Y bueno, recientemente te fuiste a Colombia. Sí, Pati, venimos casi regresando de ahí, de Bogotá, Colombia, en donde Sofía Vergara escogió obviamente su tierra. Ella es de Medellín, pero escogió Bogotá para que se llevara a cabo esta premiere de una serie que se llama Griselda, que se estrena esta semana en una plataforma en streaming, que es Griselda Blanco. Esta mujer, la llamada Viuda Negra, la madrina de la cocaína, una de las mujeres, pues que más se le ha conocido por ser narcotraficante. O sea que comedia no es esta vez. No, ese es justo el mérito de Sofía Vergara, que deja la comedia para meterse al drama completamente. Produce y actúa. Y habla en español. Habla en español, porque nunca había hecho un proyecto en español. Y lo hace de una manera, Pati, que se los juro, nunca han visto a Sofía Vergara. Se tardaba creo que tres horas en maquillaje para que le pusieran dientes postizos, prostéticos, una nariz de este tamaño. Tuvo que aprender a fumar, tuvo que aprender a inhalar, a hacer todo lo que se tenía que hacer para el personaje. ¡Qué maravilla! Que lo hace maravilloso. Se acompaña de Paulina Dávila, que también es Colomene, que por cierto es su prima, Alberto Guerra, que sale de una de sus parejas, que Alberto Oye se ve. O sea, ¿la producción de dónde es? Es una producción hollywoodense, pero con mucho talento colombiano. De hecho, prácticamente todos son colombianos. ¿Y dónde está grabada? ¿Dónde? ¿Dónde está grabada? La filmaron en diferentes lugares. Pero si la abrazó, no la abrazó. La polémica, a ver, la polémica es este video. Yo la verdad sí vi que la abrazó y yo no creo que ella se haya incomodado. Porque si tú ves la cara de Alberto Guerra, hasta se está riendo. Yo creo que ella se estaba acomodando. Todo el tiempo se estuvo acomodando el vestido porque tenía como unas franjas. Entonces, como que se lo acomodaba como para que se viera perfecta. Ella todo el tiempo se tiene que ver perfecta. De hecho, la entrevista se acomodaba para verse bien y se fijaba que el monitor estuviera bien. Ahora, muy simpática, pero obviamente es una mujer que se sabe y se cuida. Obviamente se estaba arreglando el bustier. Sí, no creo que, porque además no hay ninguna intención que se vea mala por parte del abrazo más que tomarla. Se llevan increíble entre todos. Han salido juntos. De hecho, estuvieron juntos en el concierto de Karol G. Que hasta estaban diciendo que Alberto andaba con Paulina. No, hombre, se llevan increíble entre todos. La verdad es una producción que se nota. Y todo el mundo hablaba maravillas de ella. Decía que llegaba con pizzas para todos. Decía, órale, pizzas para todos. O sea, ella se puso en el papel de Griselda. Pero no estaba ella. Seguramente ella no come pizza. Ella veía cómo engordaban todos. Ella se ve perfecta. Pero tenemos entrevista exclusiva con ella que nos cuenta un pasaje bastante oscuro en su vida personal. Bellísima está. Tras 11 años de hacer comedia en el seriado Modern Family, Sofía Vergara se adentra en el drama. No solo como actriz, sino como productora de la serie Griselda. Papel para el cual la colombiana se tuvo que transformar físicamente para interpretar a una de las mujeres narcotraficantes más importantes de la historia. Esta es la entrevista exclusiva que la actriz dio para Ventaneando. ¿Qué le dices a esa Sofía joven que salió de Barranquilla y que regresa siendo la madrina? Bueno, imagínate, me siento súper orgullosa. Además, porque este proyecto es un proyecto que hicimos en Hollywood, pero realmente tiene el sabor latino, el sabor colombiano. Para mí esto ha sido un sueño. Nunca había actuado en español. O sea, me siento súper orgullosa y súper feliz. Sé que es un tema de dolor para Colombia. Personalmente para ti, Sofía, sé de este episodio con tu hermano. ¿De qué manera te tocó sanar también en esa parte muy personal a la ser a Griselda? Yo viví la época horrible del narcotráfico aquí en Colombia. Mi hermano murió en esa época. Mi hermano desafortunadamente fue parte de ese negocio en un momento. Entonces yo como que me sentía muy cerca. Yo sabía quién era ella. Lógicamente hay un límite. Yo no me volví Griselda, pero me he podido volver. ¿Cuántas veces te dijeron que no? Yo creo que ni me doy cuenta, que me dicen que no. Es que no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Esa, esa madrina. La madrina aquí está. La jefa aquí está. Para Ventaneando, Linette Puente. Me encanta la historia de Sofía Vergara. Encantadora. De parte del Tri de México y toda la banda rocanrolera y todos los autores de la Sociedad de Compositores que dirige tan dignamente el maestro Martín Urieta, le mandamos un abrazo a Ventaneando por este aniversario y los que le faltan todavía. Que Dios bendiga Ventaneando. ¡Échenle huevos, cabrón! ¡Y que viva el racarra! Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por proyectar mi imagen siempre íntegra. Los amo. A ti, a todo el equipo, a Pedrito, a todos. A mi querido... A mi hermano, a mi hermano Daniel Bisoño. Que te mejores, papá, que estés siempre arriba. Felicidades por 28 años de éxito. No de fama, de éxito rotundo y absoluto. Fato. Mi queridísimo Fato, uno de los mejores compositores de este país. Un abrazo muy grande. Gracias por las felicitaciones. Un abrazo muy grande. Oigan, en otra información, el abogado Guillermo Pous nos envió un comunicado en el que informa la prohibición del uso de derechos de la personalidad, derechos biográficos, derechos de imagen y datos personales que el productor, compositor... Arreglista y director de orquesta Eduardo Magallanes le está haciendo a la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, representada por Iván Aguilera, a Netflix y a la casa productora Mezcla, a quienes han comunicado que no tiene intención alguna de participar de manera directa, indirecta o circunstancial en el nuevo documental o docu-serie que está realizando sobre la vida personal o profesional de Juan Gabriel. Pues sí, ha sido más claro. O sea, ¿pensaban tomar la personalidad del licenciado? Recordemos que el Guillermo... No, no, no. Iban a guiar. No, no, no. Que Magallanes, que el maestro Magallanes escribió un libro sobre Juan Gabriel. Gabriel, supongo que han tomado citas o parte de ese libro, supongo, porque no lo conozco. Para la serie. Para la serie. Pero ya está clarísimo que sí lo hacen, una docu-serie que se está realizando en este momento. No sé si es la que está haciendo... Es César. No, Cuevas. Sí, ella está haciendo la serie... Jimena Cuevas. No, perdón. María José Cuevas. María José Cuevas. Pues en este momento va a tener que ver cómo está la situación, porque posiblemente no pueda hacer nada. Pues mira, este es un anuncio, ya está clarísimo que si se meten con él los van a demandar y no se van a acabar esta demanda. Pero yo creo que este tipo de empresas que empieza a ser un proyecto y realización y demás, pues antes que empezar tienen que informarse absolutamente de todo lo que hay detrás de una personalidad, por ejemplo, como la de Juan Gabriel, de cuestiones legales. Bueno, y sobre todo de Juan Gabriel, que tanto tema y tanto le costó trabajo a Guillermo Pous poner en orden precisamente el uso y explotación de la imagen de Juan Gabriel y que ahora se lo pasan por el arco del triunfo para hacer todo tipo de cosas. Y no es contra María José, porque al final del día ella está haciendo su trabajo. Pero pues si hay un tema legal y jurídico que se tiene que poner atención. Claro. Y a mí me extraña porque si en algo es cuidadoso la plataforma de Netflix, es precisamente en eso. Exacto. Vete tú a saber si Iván Aguilera le dijo a María José que podía ser un uso de todo el material. Bueno, seguiremos, seguiremos muy puntuales dando este tipo de información. Esta investigación. Oigan. Tu amiga. Cuéntalo. Que está feliz y enamoradís. Bueno, pasa uno por el camerino, todos son arrumacos, besos. Huele a violeta. Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿está casado o no el novio que le pidió matrimonio, el doctor Enrique Orozco? Pati, yo no sabía que estaba. Pero por eso tenemos entrevista con ellos. Bueno, aquí lo tenemos. Yo quiero que él de viva voz, Enrique Orozco, diga que no está casado. Pues sí está. Almacero y Enrique Orozco hacen frente a los rumores que se desataron después de la noticia de su compromiso matrimonial, concretamente sobre que el experto en injertos capilares sigue casado con la madre de sus hijos de 12 y 3 años de edad. ¿Pero acaso es verdad? Ella sabe desde el minuto uno que nos conocemos que yo estaba separándome, que estaba en un proceso de divorcio. Uno que tenía en el proceso de divorcio era una apelación. Entonces sí se estaba alargando el proceso. Y entonces yo desde diciembre le dije a mi abogada, porque ya lo veía venir, porque estamos muy enamorados. Y le dije, por favor, ya, quita la apelación, no me importa, tengo que tener ese divorcio. No se pudo hacer en diciembre porque salen todos de vacaciones. Y yo ya estaba planeando lo de la pedida de mano. Y asegura que él obtuvo la custodia de su hijo de 3 años desde agosto de 2023, pese a las versiones de que lo había raptado. Acabaron que mi hijo, que me lo había robado y que me lo había secuestrado. Ahí están los papeles de custodia. Yo ya tengo la custodia. Y ahorita no sé. A ver, otra vez, yo quiero estabilidad para el niño. Y en cuanto el juez determine convivencias, el niño va a tener las convivencias. Por lo pronto y mientras el proceso de divorcio se finiquita, Alma y Enrique relataron cómo fue que la llama del amor se encendió entre ellos. Hace tres años, cuando yo estrené la obra... Y no me puedo levantar. Y no me puedo levantar de Alex Gould. Una amiga en común nos presenta. Tiempo después coincidieron en los premios Metro, en la obra Chicago y gracias a amigos en común como Germán Ortega, hasta que ella se animó a dar el primer paso. Fue un primer beso que de verdad me cambió la vida. Y le dije, ya valió esto, ¿verdad? Y me dice, sí, ya valió. Alma asegura que la entrega del anillo de compromiso de verdad la sorprendió. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde consiguió los teléfonos? Fue por redes sociales, amigos en común. Fue de verdad una sorpresa enorme para mí. Por ahora, los felices novios comenzarán a producir juntos varios proyectos teatrales, como La Gaviota de Anton Chehov y Ana contra la Muerte. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Es una familia. Bueno, o sea, ya no está, o sea, claro, está casado legalmente, pero está en el proceso de divorcio ya desde hace un rato. Además, pues no hay nada que... Y yo te aseguro que Alma lo sabía. Seguramente. Eso dice que desde el día uno. Yo me hubiera esperado, porque si no... ¿Para qué? Pero Alma no eres tú. No, 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 no. Los primeros 28 años de mi querido programa Ventaneando. Yo soy parte de esa familia, así que los abrazo desde la distancia, pero con el corazón cerquita, deseando que sean los primeros 28 años de muchos más. Pati, fíjate que el fin de semana... El fin de semana... El fin de semana trascendió que Irving Salinas, mejor conocido como el Peewee, el Peewee iba manejando en Texas y que lo agarra la tira... El alcoholímetro de allá... ¿Cómo iba con copas? En estado... Ya se los había tomado, que es lo peor. Oh, Peewee. En estado de ebriedad, fíjate. No me digas eso. Pero aquí tenemos una entrevista con él, Pati. Ah, ya salió, ¿eh? Ya salió, sí. Luego, luego. Irving Salinas Martínez, mejor conocido como Peewee, narra en exclusiva para Ventaneando los detalles sobre su arresto el pasado viernes, mientras conducía su auto después de beber unas copas de alcohol en casa de sus primos. La detención se registró en el condado de Álamos, Texas, Estados Unidos. Obviamente cometí una irresponsabilidad al manejar después de tomarme unos tragos con unos primos. En la madrugada me pararon y pasé un par de horas. Yo creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel. Nunca en la vida me había pasado. Después de 11 horas de arresto, Peewee fue liberado sin pagar fianza, pues no tiene antecedentes penales y se trata de una pena menor, aunque deberá comparecer en una audiencia en 30 días. Me dieron lo que se llama un PR bond, donde te dan la posibilidad de que tú firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que va a ser lo que va a suceder. Tiene que ver mucho en cómo te portaste, si fuiste irrespetuoso, que no fue mi caso. Yo intenté de, pues, ahora sí que respetar a la autoridad. Yo pienso que sí voy a necesitar un abogado, porque no es algo que me gustaría tener en mi récord. El cantante confiesa su temor de perder su licencia de conducir. No me la retuvieron, la licencia sí la tengo conmigo, pero sé que después de ciertos días, pues sí la van a retener o cancelar. Como te digo, no tengo la mínima idea de cómo son los procesos de esto, porque nunca lo he vivido, pero pues estamos ahora sí que aprendiendo. Obviamente estoy arrepentido, estoy apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano, o sea, estoy aquí dando la cara. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Me da un gusto enorme para celebrar estos primeros 28 años de Ventaneando que se encuentre con nosotros, Benjamín Salinas. Bienvenido, Benjamín. Nuestro jefe viene y pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros celebrando, mi querido Benjamín. Estoy feliz, la verdad. No, hombre, aquí platicando nomás de hace 28 años. No, pues tenía 12 años. Ahí vivía en casa de Pati, ahí con Pablo, su hijo, y yo estábamos felices ahí de chavos. Claro. Y uno trabajando. Quiero pensar que 28 años después estábamos aquí, ¿verdad? Sí, 28 años de un logro permanente, de todos los días. De todo, y del Grupo Salinas. Claro. Que nos ha dado este apoyo permanente para estar aquí con ustedes. No, pues yo quiero felicitar aquí a todo el equipo. 28 años se dicen fácil, pero son una locura, la verdad. Sí, claro. Y estamos muy contentos en Azteca. Yo creo que es un buen momento para reflexionar y festejar. Vamos increíble, tenemos audiencia récord, los domingos vamos bruto, los fines de semana increíbles. Realmente todo se está acomodando, vamos increíble, y me da enorme gusto que estemos aquí después de 28 años con Ventaneando. ¿Te imaginabas que ibas a estar algún día aquí sentado con nosotros? No a los 12 años. No, a los 12 seguro no, a los 12 seguro no. Y festejando 28 también. Porque además siempre se habla de esta amenaza contra la televisión. Y creo que Ventaneando es el ejemplo de que se pueden seguir cumpliendo muchos años de la televisión. Algo que has defendido mucho, Benjamín. No nada más eso, sino que también tiene lugar en diferentes otras plataformas. Nosotros lo vemos como el ecosistema de medios. Claro. Y justo ahorita me estaban presentando otro nuevo sistema que ves en tu celular sin tener que abrirlo y estás viendo videos. Pues sí, a lo mejor algún día estemos ahí viendo notas. Y ese es el tipo de contenido que viaja por todos lados muy bien, ¿no? Por eso estamos felices, ¿no? Sí, pero la matriz es esta, Telazteca. Claro, la televisión. Pero donde sale contenido para todas las plataformas y para muchas cosas. Y increíblemente a nosotros en Azteca seguimos cada año, años récord en ventas. Y no es difícil. Es difícil porque en el mundo todas las televisoras abiertas van en picada. Pero nosotros lo hemos hecho muy bien. Nos hemos mantenido. Y tenemos un mercado padrísimo. Gracias al público que nos sintoniza todos los días. Estamos aquí y por eso podemos hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Que es televisión y contenido todos los días para los mexicanos. Claro. Y por eso el equipo de Ventaneando continúa trabajando. No hemos parado, mi venjance. Hace 28 años. El liderazgo es muy importante. No, no, no. En el liderazgo englobado, como por ejemplo en la empresa que en este momento eres tú, es muy importante. Aquí el liderazgo lo lleva Patti. Total. Entonces, eso es muy importante. Llevar, tener un liderazgo correcto y encaminado hacia el beneficio y al éxito. Pero además es, digamos, muy uniforme. Tienen la misma escuela los líderes en esta empresa. Y creo que es lo que funciona. El dejar ser, la libertad de expresión. Sobre todo eso. El que durante 28 años en ningún momento me han dicho no. Eso, Patti. En 28 años hemos tenido la responsabilidad de manejar muy bien la libertad que hemos recibido de ustedes. Sí, el apoyo. El apoyo. Y pues sí, como dices, es una responsabilidad. Todos los días nos abren las puertas de sus casas, ahí a los televidentes. Y pues tenemos que ser respetuosos. Sí. Tenemos que curar el contenido que va a salir. Y esa es nuestra chamba. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Y lo hacemos muy bien. Y por eso cada vez nos prefieren más. Sí. Nos prefieren en prime time, en los fines de semana, en todos lados. Porque hacemos contenido realmente familiar, que lo puedes ver en cualquier momento y con cualquier persona con la que estés. ¿Qué viene este año para Azteca? Uy, vienen cosas, vienen cosas. A ver, siempre estamos tratando de reformarnos, ¿no? Sí. Yo te diría... Aunque las cosas están funcionando bastante bien. Las cosas van muy bien porque el año pasado nos enfocamos mucho en el Access Prime, o sea, digamos, las tardes. Y nos ha ido re bien, nos ha ido re bien. Hemos dado muy buenos campanazos ahí. Yo te diría, vamos a reforzar nuestros prime times, vamos a seguir explorando nuevos contenidos. Y nunca quedarnos atrás, ¿no? Pero yo me iría con una cosa que es contenido familiar. Contenido fácil que ver, donde tú le prendes, no tienes que haberlo visto el día anterior, pero es un contenido agradable donde puedes pasar el rato con tu familia. Claro. Y sin ningún tema, ¿no? Claro. Y a ficción, que sé que por ahí, que también ya viene más de regreso todavía. A ficción también. Y estamos viendo diferentes horarios, diferentes espacios, diferentes canales. Nos ha ido bastante bien. Bueno, pues ahora viene de regreso el café con aroma, vamos, va a estar interesante eso. ¡Guau! Entonces ya veremos cómo nos va ahí de regreso el prime time. En unos días más. Oye, ¿y la academia? La academia viene. Otro ícono de Azteca. Viene con todo. Va a ser 100%, o sea, las 24 horas encerrados. ¡Ay, qué maravilla! No van a poder salir ni un minuto de fondo. Y los vamos a poder ver todas las... Pero 24 horas, fíjate qué bueno que regresamos a eso. Como la primera. Como la primera. Ah, regresamos al formato original. No les puedo adelantar quiénes van a ser los hosts, pero va a estar increíble. Ya ya tenemos... ¿Estamos negociando? Estamos negociando. Solo vemos el apellido. Ah, ¿verdad? Empieza con C. Les va a gustar, les va a gustar. ¡Qué maravilla! Me da muchísimo gusto que regresemos a una academia que ha dado tanto, no nada más Azteca, sino a este país, sino a este país. Recordemos la cantidad de jóvenes que han tenido mucho éxito durante todos estos años. ¿Verdad Carlos Rivera? Y que están bien el candelero. Sí. Y por supuesto van a regresar varios de la primera generación. Y todos nuestros, bueno, ídolos que hemos estado viendo en su carrera, ¿no? Y que se han formado aquí, eso es lo importante, ha sido una escuela muy importante. Yo estoy muy contento, vienen varias cosas. Ya veremos a los que participan en la academia, cómo entran a los dramatizados, cómo se hizo en su momento. Así es. Entonces, nos toca una nueva generación y obviamente con nuevas plataformas también que van a estar todo el tiempo conectadas. Y no sé si vamos a hacer una alianza con TikTok como lo hicimos la otra vez o si va a ser con... Pero va a ser multiplataforma el ecosistema y va a estar 24 horas y vamos a tener... Vas a poder sintonizarlo cuando quieras y donde quieras y en la forma que quieras. Oye, eso está fantástico porque nos da a nosotros la posibilidad de ventanear permanentemente. Todo el día, para todo el tiempo. Y estar monitoreando lo que pasa. Permanentemente. Sí, claro. 24 horas. Me parece muy bien. Imagínate tú todo lo que nos va a dar. Maravilloso estar atentos y para... Aquí se equivocó. Va a haber mucho de eso, de muchos errores. Pero también... Empezando por los nuestros, que también nos da gusto burlarnos de nuestros errores. Es lo más divertido. Todos somos humanos aquí. Claro. Exacto. Adelante, vámonos. Claro. Vamos a seguirle. Exactamente. Benjamín, para ti, hoy, ¿qué dirías? ¿Cuál ha sido el mayor reto desde que asumiste este lugar que te dio tu padre? Bueno, pues mira, el cambio cultural siempre es muy complicado. Siempre es difícil venir de una manera de trabajar y tratar de adaptarnos a distintas formas de trabajar. Y es real, porque no es lo mismo la televisión hace 30 años que hoy. Claro. Y pues no es lo mismo las tecnologías de hace 30 años de hoy. Y lo mismo. Entonces tenemos que adaptar a este mundo de la modernidad. Y eso es complicado. Es complicado ver cómo el ecosistema es un ecosistema. Antes no había ecosistema. Así es. Era la televisión abierta por excelencia y punto. Y ya. Ahora hay un ecosistema y somos parte de él. Y entonces tratar de poder convivir con todas estas tecnologías y nuevos mercados, ese es el reto. Pero también entras a TikTok y lo que ves es cosas de ventaneando, cosas de todo, desnutrimos todo el día. Es impresionante. Es correcto. Es que nos alimentamos todos. Por eso le llamo ecosistema. Porque, ok, ¿qué pasa si yo voy en mi móvil y voy en el tren o voy en el avión o voy en...? Ok, pero puedo ver este contenido, ¿no? No necesariamente estoy pegado. Entonces, sí, es un ecosistema porque es el mismo contenido el que está dando vueltas por todos lados. Claro. Ahora, ¿dónde lo prefiere ver el teleovidente? Pues, eso ya es para ellos, ¿no? Claro. Pero esos son los retos, ¿no? Tratar de estar en un negocio, déjame llamarle, tradicional. Claro. Pero en la modernidad. Sí, porque evoluciona a diario. Evoluciona todos los días y no sabemos cómo va a ser en cinco años. Pero vamos a estar listos. Sí, claro, preparados. Vamos a estar listos. Sobre todo la televisión abierta nos permite estar trabajando día con día. Y ese ir día con día, abrimos el camino para llegar a algún lado. Para mí lo más importante es una cosa, si yo podría decir una cosa, es la brújula, ¿cuál es? El norte es uno, que es el televidente. O sea, si el usuario, el usuario de todo este ecosistema está contento, es que hicimos bien nuestra chamba. Entonces, si nosotros nos pueden ver por donde sea, pero que nos vean, es que ya ganamos. Claro. Ya ganamos. Y después la monetización es otra cosa. ¿Y cómo le vamos a entregar al cliente lo que le está pidiendo? Eso es otra cosa. Pero nuestro reto es ese, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que servir al cliente y satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer muy bien. Oye, Benjam, ¿a quién ventanearías tú de ventaneando? ¡Ándale! Caramba, ¿no? Está difícil. ¿De qué me ventanearía yo? ¡Oh! De fuera, de ventaneando, para dejártela más fácil. Caramba, está difícil. Ahora sí me pusieron aquí contra el espalda y la pared. ¿Qué haría yo? Pues es que te digo, hay varios, hay varios ahí. Candidatos. Que se le está moviendo la patita para venirse para acá y va a estar muy interesante. Pero realmente, híjole. No, no, no lo quiero. Sobre todo está de moda, por ejemplo, los comentaristas deportivos en este momento. Ah, ¿qué es eso? Van y vienen y está muy bien. ¿Ya está peor que el draft? Está bien. Pero eso es interesante. ¿Cómo los vetos también ya se acabaron, no? ¿O parece que se acabaron? Yo por eso le llamo el ecosistema. Porque todo es parte de un ecosistema. Y si un contenido tiene un lugar allá o acá, qué padre, ¿no? Pero igual las personas. A lo mejor antes, aquí, hacíamos ese error también de etiquetar a las personas. Y decir, es que esta persona es un actor. Entonces, solo puede salir en este contenido. Bueno, pero no es real. También puede salir en realities y también puede un día llegar a ser una conducción especial. Claro. Ay, ¿cómo? ¿Ya nos tenemos que ir? ¿O vamos a cortar a Benjamín? ¡Qué buenísimo! ¡Está el papel aquí avisa a los del máster a ver si lo van a sacar del aire! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Gracias, Benjamín! ¡Felicidades! ¡Déjalo a la campaña! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando! 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 Te vamos hoy a ventanear ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear